Al señor que le canto Es de un ranchito del sur Es de mucha inteligencia Lo que le sobra es valor Admirado y respetado Porque es de astucia el viejón Con la de empieza su nombre Con Z la clave es de él Chambea en la finiquera Dirme como debe ser Con un equipo selecto Siempre suplebada al cien A la edad de catorce años Tuvo que dejar su rancho No miraba resultados Duró trabajo en el campo Salió rumbo a la frontera Sobre el sueño americano Y ahí le va el saludo Para el carnal Juan Jesús Y aquí seguimos Firme el viejo ¡Ánimo! En el año 2006 Que fecha tan desgraciada Cuando dejaba este mundo Su madrecita dorada Su madrecita dorada Desde el cielo ya lo cuida Mil bendiciones le manda Dos años estuvo preso En tierras americanas Cuando cumplió su condena A México lo mandaban Y de nuevo para Phoenix Muy rápido regresaba Agradecer al compajota Porque la mano le dio Ha sido una gran persona Con él siempre está el millón El Z sigue operando Por todita la región Por todita la región